hola a todos qué tal estáis ya sé por aquí otro día más hoy compra en carrefour así que comenzamos bueno pues compra en carrefour he pasado porque tenía que ir a buscar una cosa y ya pues me he liado y he cogido allí pues más cosas bastantes más la verdad bueno mirad lo primero que veis por aquí son rosas porque probablemente estéis viendo este vídeo en miércoles y ya habrá pasado san jordi pero habían allí rosas y pues mi marido ha cogido rosas para las mujeres de la casa por si no lo sabéis bueno esta es para mí porque esta es diferente una para mí una para bueno dos para mis hijas y después mi marido siempre coge una por maile y una por cooper vale pues aquí están todas y los precios como siempre pues saldrán por arriba creo que estará la más cara bueno esta cuesta mira 3 con 99 y éstas no sé si está puesto el precio a pues si 1 con 99 cada una oye está muy bien vale venga yo os enseño el congelado porque hay que guardarlo por aquí he cogido una bolsa de dos kilos y medio de patata congelada mira también por aquí un arroz tres delicias vamos a ver vamos a probar este no lo he probado nunca a ver qué tal y por aquí el arroz a este es integral muy bien ahora se lo voy a decir a mi marido nos hemos equivocado esto lo acabo de leer ahora mismo pues bueno arroz integral precocinado vale precocido estos son bolsitas vale ahora voy sacando sobre la marcha que tengo aquí la bolsa mirad unas ensayimadas que éstas ya os digo el precio ensayimadas estas pequeñitas 3 con 25 del pack este de ya te como que son de pollo de estos que vienen tres pues he cogido dos paquetes pipas agua sal he cogido tres no ha salido uno pero hay tres mirad por aquí zumo tropical desde que es de frutas y leche por aquí un paquetito de sal fina basta de esta de sopa maravilla la de bolitas chiquitita también una de espirales esta es de tomate y espinacas mirad atún en aceite de girasol he cogido cuatro de estos que vienen seis latas toallitas para el baño una garrafa de aceite de oliva aquí llevan 30 euros por suerte he mirado cuando compré la última vez y fue en febrero así que me viene durando unos tres meses pero te pega una clavada que flipas pero bueno aceite de oliva virgen extra tres litros un pack que vienen tres de chocolate con leche aquí vienen dos y es de chocolate blanco también he cogido dos de harina de trigo y mirad por aquí me sale otro de zumo vale os digo que habían cosas de tres por dos porque van a ver cosas que las vais a ver triplicadas ya os lo digo y no todas son sanas ya os lo voy diciendo también para las que estáis esperando el chocolate pues si esto no es nada sano el chocolate me da igual sabéis la vida se vive una vez un capuchino de estos que me voy a beber ahora para merendar con las ensayimadas por supuesto por aquí una caja de huevos de esta de 24 unidades estaban todas las cajas como pegadas una cosa no sé espero que hayan llegado sanos y salvos porque siempre rompemos alguno donetes pues había tres por dos pues hemos traído tres y os recuerdo que aunque hay que comer saludable y en ello estamos ya lo sabéis aparte de eso vive más gente en mi casa lo vuelvo a recordar porque siempre hay alguien que viene a decirme no sé quiénes de cuántos y si lo sé no tengo que dar explicaciones pero para que lo sepáis y eso está muy bueno y fresquitos en la nevera más mirad pica tostes de ajo sabor ajo he cogido tres con las ensaladas me encanta por aquí me han salido los otros dos paquetes de pipas es que yo sin pipas no sé vivir mirad por aquí mortadela de aceitunas y mirad de quien lo hace el pozo he cogido cojo está bueno a mí me gusta más cortada vale voy me la cortan y muchísimo mejor y si no cojo la del pozo pero qué pasa que está de marca o sea carrefour pero que la hace el pozo pues es mucho más económica así que he cogido una luego de aquí que todo esto vale un euro pues hay chorizo salami otro salami chorizo pamplona vale todo esto cada uno un euro ya lo pone mirad esto que se me va a caer al final paté finas hierbas esté seguro o probablemente sea de casa tarradella seguramente también pero bueno no me sale por aquí pero está muy bueno mirad otro de este pamplona chorizo pamplónica y otro tradicional y siempre os lo digo pero os lo recuerdo el bocadillo si os gusta el chorizo y os gusta la mortadela de olivas haceros un bocadillo de las dos cosas buenísimo y de jamón de este campo frío finísimas he cogido tres porque había tres por dos también este pack de patés que vienen cuatro que mi marido si son tostadas le gusta que él y si es en bocadillo este pues nada pues uno de cada mirad jamón el pozo también había tres por dos y yo siempre lo cojo en mercadona pero el precio era el precio del kilo era prácticamente igual así que bueno aunque tengo que ir a mercadona por cuatro cosas que me gustan de allí es lo que hay me gustan y ya está como la lechuga y alguna cosa más que tengo que coger bueno pues he cogido este que hoy es el pozo y también seguro que está muy bueno así que nada tres por dos esto ya han sido 15 euros por lo menos vale como novedad en mi carrefour porque cuando salieron pues no en el mío no estaban por fin han llegado las perlas perfumadoras de vainilla y coco que son las luxuries que van a juego con el suavizante a mí me las envió me las enseñó jose pero en el mío no estaban por fin han llegado así que ya las tengo y por fin las podré probar y haceros una reseña a ver qué tal paquete de macarrones sabéis que prefiero los de mercadona los finos pero bueno da igual he cogido estos porque también estaban en bajada de precio así que bien mirad por aquí dos manojitos de espárrago que estaban a un euro muy baratos increíble pero cierto así que he cogido dos mirad muy del espárrago bueno de mozzarella tres paquetes por aquí unos de mental es pete de casa tarradellas que ya casi casi hay que dejar un riñón para poder comer fue madre mía también está muy caro y más el de marca qué pasa pues que esto lo mismo en mercadona coges el de mercadona que también es casa tarradellas y sale algo más económico pero oye pues todo suma mirad esto tampoco lo había visto yo y oye digo pues vamos a probar no limpiador multiusos vinagre de limpieza con detergente y es vinagre y manzana bueno pues vamos a ver qué tal no sé me ha parecido pues eso que yo no lo había visto digo pues venga me lo llevo oye estas dos cositas me he llevado yo me he portado muy bien así que fenomenal mirad fresón de palos he cogido dos vale que también estaban a un euro y poco también no sé por aquí me sale un pan blanco pan de molde mirad otra delicia que es el crua pan que está hiper mega caro pero bueno para un antojito verdad bueno pues me lo han pedido y aquí está cura pan que esto está muy bueno tostado y con nutella o nocillas ya alucinas y por aquí me sale una bandejita de manzana golden que esto yo me lo pongo con yogur con pepitas de chocolate o con un poquito de granola o lo que sea y riquísimo bueno y mirad por aquí tengo la selva almazónica habían un montón de plantitas y me vienen fenomenal para decorar mi caravana mirad qué monada por favor son como las de ikea pero oye pues más monas no y como ya estaban allí pues digo así no tengo que ir creo que éstas eran a 1 con 99 mirad está que mona una por aquí voy a ir sacando si puedo las pequeñas y luego os enseño hay las grandes que he cogido mirad esta que mona también estaban de rebajas por 1 con 99 monísimas vale a ver a ver a ver bueno sabéis que voy a sacar tal y como salen porque es que si no las voy a destrozar mirad estas 2 99 mirad que mona con la maceta y todo oye por favor ya os lo enseñaré allí puesto pero que mona va vale pues está por aquí esta esta es de 1 con 99 es que no sé si aquí lo pone creo que no porque es que valían un precio y luego lo han bajado vale mirad muy bonita ponte aquí a ver otra de las pequeñas habían cinco tipos y yo me llevo a las cinco está también a ver mire ya que las acabaré tirando y me falta otra pequeña mirad que monada buenísimo a mí me gustan mucho estas tonterías y está pensando ahora podría haber cogido para casa pero ya madre mía me dejado aquí una pasta mirad esta que bonita está en blanco y esas son iguales que se va una es lila y la otra es amarilla las saco y os las acabo de enseñar mirad es que antes he fregado todo esto bueno lo he fregado lo he sacado del lavavajillas que para que se acabase de secar mirad veis está así en lila está en amarillito está aquí está la misma en blanco esa y estás aquí a mí me parecen una monada bueno después aquí también dos packs de agua porque ya que estaba allí pues eso las he cogido allí y listo de las normales marca de ellos y esta ha sido la compra he cogido una mesa de esas de camping cara pues os la enseño y os digo el total vale la mesa que os digo es esta que es una mesa plegable que abiertas son un 80 y van muy bien la verdad oye para casa o para el camping para cuando bien en navidad en casa mis guardas también sacan una así o sea que es multiusos va súper bien y allí cuesta 37 y pico unos 38 bueno saldrá el precio por arriba así que fenomenal vale mira te eran 240 con 90 pero bueno aparte de que están los de los tres por dos y todo el rollo tenía un cupón de 5 euros por compras superiores a 40 me podían haber dado unos cuantos descuentos más pero es lo que había y por las patatas esas congeladas pues también me han quitado un euro 17 así que me he gastado la friolera de 234 con 73 porque claro la rafa 30 euros jamón serrano de este ya son 15 las plantitas ya me dejado 20 y pico de euros la mesa otros 40 bueno es lo que hay vamos a disfrutar sed felices os leo por abajo y os veo en el próximo vídeo decirme cosa han parecido mis plantas una monaza un besito chao